Gracias. Estamos exigiendo al gobierno la inmediata renuncia del ministro por devolver el presupuesto de educación que no ha podido gastar en infraestructura y en los otros profesores y en la deuda social. Estamos pidiendo al Estado que haya una educación de calidad, una educación gratuita, porque ya se vienen las asociaciones públicas y privadas. Se va a privatizar en Cusco 17 colegios. Estamos diciendo que exija al Estado que la educación debe dar el Estado gratuito a nuestra población, a nuestros pueblos. Una educación de calidad, no como lo que está dando ahora con las rutas de aprendizaje, que hay una discriminación en la calidad educativa. Tenemos el COAR y tenemos la educación, el presidente de la República, que son hoy seleccionados. ¿Y qué de los alumnos que son del pueblo, de la clase media o de la clase baja o del campo? No hay. Nos exigen a nosotros, con programas desde el Estado, aplicar exclusivamente programas del Estado y no podemos ser de acuerdo a esta realidad de cada región y de cada ciudadanía. Bueno, ¿cómo está en todo caso a nivel de las provincias? Al 100% del paro, en todo el curso que usted está viendo, todas las provincias se han hecho presentes, instituciones privadas, distritales y de las comunidades campesinas, hoy ya se han hecho presentes. Estamos con más de 20.000 profesores hoy en día. Hemos evaluado el valor. Mañana se hace presente acá Urbamba, que estaba acatando en su base. Solo faltaba Urbamba. ¿Habían tres bases del SUTE o tres facciones del SUTE? ¿Cómo han quedado? ¿Se han reunido? Hoy ya nos hemos reunido. Hoy ya estamos movilizándonos como base. Primero es la unidad sindical en defensa de los estudios de la base. Esto lo han convocado los secretarios de base, los secretarios provinciales. Y acá está la unidad de todas las bases. ¿Un solo SUTE? Un solo SUTE, a petición de todos los profesores de base. Pero usted ha manifestado que 17 instituciones educativas te corren el riesgo de ser educativas. ¿Cuáles son estas instituciones? En el Cusco tenemos, está San Borja, está acá la institución Sagrado Corazón de Jesús, en Espinar, en Chumivircas, en Acomayo, en Sicuani y en Quillabamba. Son instituciones grandes que van a privatizar con asociaciones publicativas con intervención del Estado. Incluido está el Colegio Ciencias en el Cusco, que son colegios grandes que pueden privatizar. Ahí se va a incluir el Colegio Garcilaso, porque se ha dividido en tres áreas, primaria y inicial, y eso que el Estado ya está dando el presidente Cochinchi a empresas privadas. Por eso que están legalizando ahorita todo lo que es la documentación de cada institución para dar a esas instituciones publicadas, porque las instituciones que tenían actado y no eran legales. Ahora sí que están haciendo un registro público de inscripción, su legalidad de cada institución, para que el Estado pueda dar legalmente a las empresas privadas esas instituciones que están manifestando. ¿Y qué piensa el director regional de Educación que debió pronunciarse sobre ese tema y no lo ha hecho hasta el momento? Lamentablemente el director de Educación no se ha pronunciado sobre ese tema, tampoco al presidente regional. Se le ha dado un memorial dando a conocer que a nivel nacional son más de 200 colegios que van a entrar en privatización y en el Cusco tenemos 17 instituciones que van a entrar en privatización. ¿Los maestros qué van a hacer frente a ellos? Lamentablemente los maestros serán replegados a las instituciones y contratará la empresa privada, de acuerdo a su criterio, a los colegios que van a privatizar. Tras haber entregado este memorial al presidente regional, ¿cree usted que hay desinterés, no le interesa el tema educativo? Lamentablemente el CEJA está diciendo que trabajo por la educación, trabajo por la educación, y lamentablemente las obras no han hecho ningún pronunciamiento a nivel regional. Primer, por la deuda social, dos, por la privatización de la educación y de las infraestructuras que están faltando desde el gobierno de la edad humana, que tenemos varias instituciones en quiebre. Es un tema delicado el tema de la privatización. Sí, lamentablemente es un tema delicado, falta la cabeza que organice y administre al Cusco mejor. ¡Eso es el chute clasista y combativo! Está gravísima la acusación del profesor Rolando Vera. Se viene la privatización de la educación y están en, mira, instituciones educativas del Cusco. Y hasta el día de hoy nadie se ha pronunciado. Menos el director regional de educación, que no sabemos en qué anda, y no plantea...